La historia de nuestro amor En la radio, en una canción, en cine y televisión Qué triste el amanecer, ya nunca te volví a ver No sé dónde andarás, te comencé a extrañar Cruel decepción, solo engañaste a mi pobre corazón Porque engañaste a mi tonto corazón La historia de nuestro amor Siempre fue tan hermosa En la historia de nuestro amor Volvaban las marimbosas Tan bella como una flor Que abraza un rayo de sol Te fuiste al amanecer Quisiera volverte a ver No sé dónde andarás ¿Quién te acariciará? Cruel decepción Solo engañaste a mi pobre corazón Porque engañaste a mi tonto corazón Y así termina la historia De nuestro amor De nuestro amor Sos que la historia de nuestro amor Sos que la historia de nuestro amor De nuestro amor Y así termina la historia Quisiera poder de nuestro amor Xociana y te acariciar